Los organismos financieros de la Unión Europea esperan ser tomados en cuenta para invertir en los proyectos estratégicos del gobierno. Y en el caso del apoyo al tren del Pacífico, el Banco Europeo de Inversiones y todas las instituciones europeas están abiertas a empezar un diálogo sobre las necesidades de inversión de El Salvador. Además anunciaron que la cooperación no reembolsable está lista para el próximo quinquenio. Estamos en discusión con MINEC, con Casa Presidencial, con la Secretaría de Comercio e Inversión, con ANIP, varios actores, sector privado también, para justamente apoyar el plan de desarrollo empresarial del gobierno que se está también preparando. Para ellos, en el país hay seguridad jurídica y no ven inconvenientes en los desacuerdos entre el legislativo y el ejecutivo. Yo personalmente me siento muy cómodo en invertir, estoy siendo invirtiendo aquí en el país. Necesitamos un diálogo personal y no un diálogo que se reduce al intercambio de los tuits en el Internet. A la fecha, la Unión Europea ha invertido en El Salvador más de 1.500 millones de dólares. La alerta verde decretada ayer por las autoridades se mantiene. En el último balance de protección civil se informó que las lluvias dejaron seis fallecidos y una persona desaparecida. Aún hay albergues habilitados. Las que están en albergue actualmente, de los 12 albergues que tenemos aún abiertos, con 92 familias en ellos, un promedio de 340, 350 personas en ese albergue. Según el informe, las lluvias dejaron 14 carreteras afectadas, 125 árboles caídos, 238 deslizamientos de tierra y cinco puentes colapsados. Por ejemplo, este puente de la Cima 1 que conecta con Tona Catepeque, ya sacamos un presupuesto. Nos hemos reunido incluso con la comunidad para poder hacer una mesa intersectorial. Son cerca de 160 mil dólares los que hay que utilizar para realizar una intervención en el lugar. La ministra de Educación también brindó detalles sobre los daños en las escuelas. Se tienen proyectados dos millones de dólares para la reparación. En el área educativa hemos atendido un total de 203 escuelas con algún tipo de daño. Y lo preocupante es que tenemos 29 centros escolares clasificados con bandera roja. Los estudiantes retomarán las clases el próximo lunes, a excepción de los que asisten a escuelas que resultaron dañadas. El fuerte plan de bacheo continúa en Avenida Guandique. Los usulutecos opinan. No, ya tenía bastante tiempo, por lo que yo he estado transitando aquí, ya tenía bastante tiempo. Felicitar a la alcaldía del Consejo Municipal por la obra que están haciendo, porque la verdad es que es necesario. Hasta en esta administración es que le han puesto manos en el asunto. Pues yo los veo muy bien, porque a la hora de transitar, más en la noche, que uno viene a veces, entonces se pueden arruinar lo que es con los carros, puede tener un accidente. No, está bien, nos gusta que esté bien reparada la calle. Dale Mauricio. Bueno, considero que así son las calles que nosotros necesitamos reparadas, ¿verdad? Mauricio está trabajando bien. Sí, a mí me parece perfecto que estén arreglando los baches, ¿verdad? Los hoyos de las calles. Hoy sí se han puesto las pilas, los de la alcaldía y el alcalde. Está trabajando bien Mauricio, le felicito. Mauricio está trabajando bien. Un alcalde así necesita disfrutar. Mauricio está trabajando bien.